Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui, por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal familiar, pero inspirado en las mujeres y caballeros después de los 50 y tanto, para decirles que la vida sigue, que podemos hacer metas, cumplirlas y vivir feliz como cuando éramos joven. Porque no hay ningún lugar que diga que la felicidad es hasta tal edad y que podemos hacer estas cosas y las otras hasta una edad definida. Así que vamos a tratar de vivir los años y no que los años nos vivan a nosotros. Hoy les traigo una receta de un tónico muy, muy bueno para el cutis. Para tener el cutis fresco, el cutis juvenil, el cutis fuera de manchas y sentirnos que tenemos una suavidad y muy bonita nuestra piel. Lo mismo pueden usarlo para el cutis que si se lo quieren poner para el cuello y para el resto del cuerpo. Antes de empezar el video, me gustaría que te suscribieras, formaras parte de mi familia y que tomaras un asintico en nuestra casita de YouTube y cuando tú quieras puedes regresar y hacerme la visita. Nosotros en mi canal todos somos una familia que ya vamos creciendo día a día, así que me gustaría tenerte en mi casita también. Miren, los tónicos son muy importantes porque son como refrescante para la piel. Cuando nos lavamos y nos limpiamos nuestro cutis, después nos ponemos estas aguas o los tónicos que ustedes se pongan y eso es bueno para refrescar, para limpiar, para rejuvenecer la piel. Así que les voy a enseñar ahora cómo yo hago este tónico de cáscaras de piña con cáscaras de mandarina. Pero lo que quiero que siempre tengan en mente que la parte de arriba, como digo yo, el moñito que tiene las hojitas verdes es muy importante que corten las hojas y se las pongan cuando vayan a hervirlas y también que le pongan el moñito de arriba de la piña porque eso es la parte más importante que le debes de poner para que ese tónico salga muy bueno y te deje esa cara linda y preciosa. Así que ya vamos a hacer el tónico. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este tónico mágico muy bueno para nuestro cutis. Vamos a tener dos mandarinas y le vamos a quitar toda la cáscara. Si no tienen mandarina pueden usar naranja. Y vamos a usar seis vasos de agua de este tamaño, de ocho onzas, y vamos a utilizar cuatro pedazos de este tamaño de la piña de la cáscara cuando la pelamos. Cuatro así, rodaja, y le vamos a dejar un poquito de la piña por dentro y vamos a utilizar cuatro. Y vamos a utilizar, muy importante, las hojitas del moñito de la piña. Cuando ustedes cortan la piña, así el moñito de arriba con todas estas hojitas la vamos a quitar y eso también lo vamos a utilizar y es muy importante. Así que ya después de lavado todo esto, como está aquí ya limpiecito, tengo aquí las seis vasos de agua y lo voy a poner a hervir. Lo primero que voy a poner es a hervir el agua, las seis porciones de ocho onzas de agua y después le voy a poner las cuatro cáscaras de la piña. Ustedes están viendo la cantidad que le estoy poniendo y siempre cuando pelen la piña le dejan un poquito así que se le vea un poquito la masita de la piña cuando vayan a hacer este tónico. Le voy a ir agregando las cascaritas de mandarina. Recuerda, si no tienen mandarina, lo pueden hacer con cáscaras de naranja, pero si tienen mandarina, mejor. Previamente ya yo lavé todas estas cáscaras. Lo vamos a poner a hervir por 20 minutos. Y estas son las hojitas de la piña arriba, el moñito, pero esto lo lavé también y lo vamos a echar así enterito después que le sacamos algunas de las hojitas. No tienen que echarle nada más, solamente vamos a hervir las cáscaras de piña, las hojitas del moñito y le ponen el moñito de arriba de la piña y las cáscaras de mandarina. Solamente eso es lo que vamos a hervir y vamos a necesitar. Después que hierva todo esto, lo vamos a colar y lo vamos a poner en una vasija de cristal con tapa porque lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a poner en el refrigerador. Como ustedes están viendo, ya está hirviendo todo. Lo voy a dejar 10 minutos más para que sean los 20 minutos y lo voy a colar y lo voy a poner en la vasija de cristal. Y como ustedes ven, ya lo puse aquí en la vasija de cristal, ya está colado y lo voy a poner en el frío para después ponérmelo. Pues como ustedes ven aquí, ya tengo terminado el tónico, ya lo puse a enfriar. Está bien frío como tienen que usarlo porque entre más frío esté el tónico, mejor resultado va a ser. Así que después de quitarnos el maquillaje, lavarnos bien nuestra cara y ya preparadita, vamos a ponernos el tónico. Lo vamos a poner en una vasija así pequeñita y con un algodoncito lo vamos a mojar bien y nos vamos a poner así debajo de los ojos, estirando de adentro afuera hacia arriba y esta parte de aquí también para que se nos vea bonita. Vamos a ponernos también el tónico en la frente. Recuerda que si nos cuidamos, después piensan que nos hacemos cirugía, que nos ponemos botox, pero todos estos truquitos son muy buenos para mantener una piel bonita. No da trabajo y siempre me gusta dejarles truquitos y consejos que ustedes pueden hacer en la casa con muchas cositas que tienen. Porque ustedes me ven de diferentes países y algunas veces cremas u otras cosas no la encuentran tan fácil. Por eso me gusta hacerles muchos truquitos de belleza con cosas que tengan en la casa. Recuerde que yo soy cosmetóloga, tengo la licencia de Nueva York vigente y todas las cosas que yo les preparo y les digo son cosas que yo sé que les va bien a su cutie y que les van a dar muy bien resultado. Así que seguimos poniéndonos este tónico de piña y mandarina de esta forma y como ustedes ven, les voy a enseñar la cantidad que les puse, miren como les da la ponen en una vasija de cristal bien tapadita y se ponen este tónico dos veces al día por la mañana cuando se laven su cara y por la noche antes de dormir. Se lo dejan secar así solito cuando está mojadito se lo dejan secar y se ponen la crema de día o la crema en la noche. Así que bueno, ya aquí tienen el truquito que les quería decir del tónico de piña y de mandarina para que sigan lindas, bellas y preciosas y esas mujeres que están en mi canal sean cada día más irresistibles. Y como ustedes han visto, es un tónico que se realiza en la casa con poquitos ingredientes, pero es súper, súper bueno y muy fácil de hacer. Así que espero que les haya gustado este video, que lo pongan en práctica y ustedes verán qué bonito se les va a ver su cutis para que siempre se vean lindas, bellas y preciosas y tengan ese cutis refrescante. Recuerden que los años hay que vivirlo con dignidad, aceptar nuestros años, pero si nos cuidamos todos los días, nos vamos a ver bonitas y nos vamos a ver bonitos también los caballeros. Así que vamos a cuidarnos porque recuerden que nuestro cuerpo es nuestro templo y si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y ya ustedes saben que siempre me gusta dejarle algo positivo después del video. Y hoy les quiero decir que quien te hace llorar, quien te hace sufrir, esa persona no te ama y no te quiere. Así que la mejor decisión es que te alejes de esa persona porque quien te ama y quien te quiere solamente quiere que tú sonrías y te sientas feliz. El amor no es tristeza, el amor no es llanto, el amor no es pleito, el amor es paz, es tranquilidad y el amor es el respeto mutuo en la pareja. Así que si tu pareja te está haciendo sufrir, llorar y pasar malos ratos, ahí ya no hay amor. Así que tú decides si te quedas o te vas. Besito, las quiero y los quiero hasta el próximo video que será mañana. Gracias a todas las suscriptoras y suscriptores que se han unido esta semana a mi canal. Muchas gracias por tantos comentarios lindos que me dejan y compartiendo desde aquí, desde las vacaciones, con ustedes tratando de todos los días tener material en el canal con mucho amor y con mucho respeto como ustedes se merecen. Besito, hasta mañana el próximo video.